Muy buenas tardes. Señores regidores, vecinos y funcionarios, siendo las cinco y tres de la tarde horas, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo convocada para la fecha de hoy, miércoles catorce de agosto del dos mil veinticuatro, en el marco del reglamento interno del consejo RIT, aprobado por la ordenanza número cuatro dieciséis, Municipalidad de San Isidro, y restituido por la ordenanza número seis cero uno, Municipalidad de San Isidro, y la ley número veintisiete nueve siete dos, Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias. Antes que la Secretaría General pase lista, les voy a pedir, por favor, un minuto de silencio, por quien envía afuera, el señor Abel Augusto Grados Raciria, quien es un vecino que ha colaborado mucho con el distrito, y aparte es padre de nuestro regidor Augusto Grados. Por favor, un minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Señora Secretaria General, por favor, sírvase pasar lista. Señora alcaldesa Nancy Rosalía Bisurrada Torrejón. Presente. Señor regidor Gustavo Alfredo Pablo Rettigui Roseló, ausente. Señor regidor Julio César Martín Isidro Avanzini Alan. Ausente. Señora regidora María del Rosario Fernández Reboredo, ausente. Hay un documento que ha solicitado licencia. Señor regidor Miguel Augusto Grados Iturrizaga. Presente. Señorita regidora Nicole Chávez-Cunti. Presente. Señor regidor Marcos Callisten Goldor. Presente. Señora regidora María Esperanza de la Inmaculada Puy-Salaverri. Presente. Presente. Señor regidor Gabriel Renato Chapiama Bracamonte. Ausente. Señora regidora Zuleika Vanessa Benel Ceballos. Ausente. Tenemos coro, señora alcaldesa. Tenemos cinco regidores. Con el coro de ley se inicia la sesión ordinaria convocada para la fecha de hoy. Señora secretaria general, continuamos con la estación de lectura y aprobación de actas. Los señores regidores han recibido previo a la sesión el acta de la sesión ordinaria de consejo número 14-2024 de fecha 24 de julio-2024. Se somete a votación la aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo número 14-2024 de fecha 24 de julio. Señores regidores, ibanse a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Regidora Bancini, regidor Grado, regidor Cáliste, regidora Chávez y regidora Puy. Acordado por unanimidad. Señora secretaria general, continuamos con la estación de despacho. Tenemos emociones, pedidos e informes. Uno, la solicitud número 36-111-2024, ingresada por mesa de partes el 8 de agosto 2024, por medio del cual el señor regidor Miguel Augusto Grado Citurrizaga solicita poner en conocimiento del consejo municipal que el acta de la sesión ordinaria número 11-2023 de fecha 20 de junio 2023 evidencia una incongruencia toda vez que su votación respecto al proyecto de acuerdo de consejo que designa la comisión ad hoc encargada de ejercer funciones de autoridad sancionadora en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el exgerente municipal, el señor Luis Rey de Castro Mesa, fue en abstención y no en contra, como ha sido transcrito en el documento mencionado. Que conste en acta de la observación planteada por el señor regidor. Continúe, señora secretaria general. Documento número 2, la solicitud número 36-496-2024, ingresada por mesa de partes el 12 de agosto 2024, por medio del cual la regidora Nicole Chávez-Cunti solicita se proceda a la corrección del sentido de la votación transcrita en el acta de sesión ordinaria número 11 de fecha 20 de junio 2023 en relación a la creación de la comisión ad hoc para investigar al exgerente municipal, Jorge Luis Rey de Castro Mesa, toda vez que se registró su votación en contra cuando su voto fue en abstención. Que conste en acta de la observación planteada por la señorita regidora. Continúe, secretaria general. Tenemos también la solicitud número 36-163-2024, ingresada por mesa de partes el 9 de agosto 2024, por medio del cual la regidora María del Rosario Fernández Reboredo solicita licencia por motivos de salud del 9 de agosto al 5 de septiembre. Se somete a votación para que pase a la unión del día la solicitud de licencia requerida por la regidora María del Rosario Fernández Reboredo. Señores regidores, íbanse a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a favor, regidora Puey, regidora Chávez, regidora Vanzini, regidora Grado, regidora Calixtin. Aprobado por unanimidad. Continúe, señora secretaria general. Tenemos el informe número 047-2024-1100-GR-MSI de la Gerencia de Rentas de fecha 8 de agosto del 2024, que da cuenta de las actividades realizadas en el mes de julio 2024. Al respecto, se informa que la recaudación en el mes de julio asciende a 6.774.250 soles. Señora secretaria general, sí va a seponer en conocimiento de los señores regidores el mencionado documento. Continúe, señora secretaria general. Señora alcaldesa, no tenemos más puntos en despacho. Sigamos con la estación de informes. Los señores regidores que desean realizar algún informe, síguense a levantar la mano para establecer un rol de intervenciones en una única intervención de hasta tres minutos conforme al ritmo. Levanten la mano. Regidora Chávez, regidora Puey, regidora Vanzini. La regidora Chávez. Ya, regidora Chávez. Buenas tardes, con todos. Se informa de la lectura de la carta que ya mencionó la secretaria general sobre la denuncia que está en mi contra sobre la creación de la comisión ADUC, donde he presentado el video donde en la hora 4, segundo 21, hasta la hora 4, minuto 21, hasta el segundo 38, se evidencia mi voto, que es en abstención, y se suscribe en el acta como en contra. Además, mencionar que por ser una denuncia bíblica, no se había ingresado aún el acta de sesión ordinaria del consejo número 21, del martes 21 de noviembre del 2023, donde se vuelve a votar sobre esta comisión ADUC y es aprobada como acuerdo del consejo número 64, del 21 de noviembre del 2023, donde se crea esta comisión. Bueno, como segundo informe, tengo que el día de ayer ingresado por mesa de partes la carta número 02024 de mi comisión fiscalizadora, en vista de que lleva más de 10 días de haber pedido información al proceso de fiscalización del Centro Médico Mercado y no ha sido respondido. Además de reiterarse por quinta vez la renovación de las órdenes de servicio de los asesores, del economista y del ingeniero civil que acompañen en la comisión fiscalizadora, que están próximos a vencer el día 23 del presente mes, quedándose la comisión hasta septiembre sin asesoría por parte de esos dos asesores. Como tercer informe, me han hecho llevar una carta de un grupo de vecinos sobre la ejecución de los proyectos con presupuesto participativo del año 2023 y la transgresión del merco no reactivo al no entregar información solicitada al comité de vigilancia que se ha presentado el día de hoy por mesa de partes y ahora sobre la ejecución de los proyectos, sobre la obra de iluminación ornamental del subsector 1.1, obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana del parque rosa subsector 1.5, obra de mejoramiento sobre la movilidad urbana de los subsectores 2.5 y 2.6, la obra de iluminación ornamental de las calles del subsector 3.1, la obra de la plaza Boyar subsector 4.1, el proyecto de intersección del subsector 4.1, luminarias en calles y pasajes del sector 5. La transgresión del merco no reactivo desde agosto del 2023. El comité de vigilancia no ha recibido información según el instructivo número 01 del 2010 y la resolución directorial número 07, por lo que durante todos estos 12 meses no han tenido información sobre la ejecución de ocho proyectos y por qué se ha fallado en ejecutarlo según el cronograma establecido en agosto del año del 2023. Esta tercera tiene otros puntos más que traves, la cual firma un grupo de vecinos que ha sido entregada el día de hoy por mesa de partes y me han pedido para conocimiento público. Regidora Puy. Sí, buenas tardes con todos. Yo también tengo una carta que han mandado varios presidentes de juntas vecinales. La primera carta enviada en mayo fue firmada por 12 presidentes y esta va firmada ahorita por seis. Y dice de nuestra consideración, les hacemos yo dar un saludo afectuoso de parte de todos nuestros vecinos y delegados vecinales que suscribimos la presente. En la quinceña de mayo del presente año, les hicimos llegar una propuesta de modificación de la ordenanza 577-2023-MSI a fin de considerar el desenvolvimiento democrático inclusivo del proceso de presupuesto participativo PP-2025 en nuestro distrito. Contenía en particular agregados que permitían con precisión los objetivos participación ciudadana, transparencia, inclusión y equidad. Objetivos del reglamento y la ley de presupuesto participativo. Por tal motivo, se realizó una reunión con la presencia del gerente de planeamiento, señor Carlos González Sotomayor, y el gerente de participación diseñal, señor Óscar Ibáñez y Aude. Los vecinos delegados que asistimos pudimos exponer solo una parte de las observaciones encontradas presentadas debido a que los funcionarios presentes no les parecía conveniente lo propuesto a pesar del sustento legal de la ley. El reglamento inductivo del presupuesto participativo. Uy, no me va a alcanzar el tiempo. MFI, acordamos usted de la sesión, continúa con otra reunión del gerente de asesoría jurídica. La cual ha pasado muchos días, reiteraron el pedido, pero dicha reunión no se dio. Voy a tratar de resumir, por favor. Los puntos son, no se ha ratificado la asignación del presupuesto en forma equitativa en cada sector y, por el caso del presupuesto de acceder en el monto PP, debe ser asumido por la gestión de tal manera que no comprometa el PP y a todos los vecinos del distrito a un solo proyecto durante dos o tres años. Segundo, los representantes de la sociedad civil deben inscribirse y acreditarse para participar en el proceso presupuesto participativo, es decir, las organizaciones sociales de base territorial o temática o de todo el distrito. No pueden acreditarse organizaciones de carácter temático divididas en cada subsector, subsector porque multiplica la representatividad en forma falsa y la cual conduce a tergiversar la representatividad. El voto secreto, tres, el voto secreto puede incurrir a falta de representatividad y democracia. Los agentes participantes llevan los acuerdos de sus asambleas respectivas, es decir, proponen los proyectos de las asambleas que acuerdan. Por tanto, el voto adicto consigue acuerdos de asamblea y voto como agente participante. El voto adicto podría favorecer acuerdos fuera de las decisiones comunes y puede promocionar el voto personal sin representatividad democrática. Ha incluido en el proyecto la ordenanza aprobada, que es un equipo técnico, que no aprueba en la última instancia el representante técnico de la sociedad civil, aunque este sea propuesto por los agentes participantes. Ellos no pueden aceptar y elegir, etcétera, etcétera. Lo importante es que no estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de modificación de la ordenanza 577-2023-MSI, aprobada en condición. Solicitamos a la señora alcaldesa y a los señores gerentes que detenga la agenda a este punto y se proceda a realizar la reunión de los delegados vicinales con la gerencia de asesoría jurídica. Agradecemos de antemano lo que consideren, que consideren esta petición y bueno, se acabó mi tiempo. Gracias, regidora Bancín. He tenido que sumar. Regidora Bancín. Gracias, señora alcaldesa. Yo también quiero informar con relación a esa carta que enviaron los seis presidentes de junta de vecinales, en la cual ellos tienen sus dudas y sus interpretaciones, como muy bien dicen ellos, ¿no? Pero acá el tema de cuestión es que ellos ya se han reunido con el gerente de profesión vecinal, con el gerente de presupuesto, e inclusive se ha enviado un informe respectivo con la gerencia de asesoría jurídica, tengo entendido, con los nuevos reunidos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Humano hace dos semanas. Entonces tengo entendido que estaba para que sea entregado por la Secretaría General para que sea remitido a ellos la respuesta para absorbiendo sus dudas. Eso es por un lado. Adicionalmente, yo les quiero informar que en mi calidad de presidente de la Comunidad de Seguridad Ciudadana hace aproximadamente cuatro semanas estábamos en sesión de comisión con la regidora y la regidora Uley Cabenel y queremos acordar en invitar a una próxima sesión para el 30 de julio de pasado al gerente de Seguridad Ciudadana para que nos explique varias las acciones de plan de Seguridad Ciudadana, etcétera, de Río César, etcétera. Lamentablemente se llevó la sesión a cabo, asistió el gerente de Seguridad Ciudadana, pero las regidoras no asistieron ni justificaron su inasistencia, lo cual creo que es una falta de seriedad al trabajo de la comisión. Si las regidoras no tienen tiempo de acudir o tienen ganas y no tienen tiempo de comunicar, el regidor me llamó y me dijo que no podía asistir por asuntos personales, entendí bien, pero la regidora Uley Cabenel no le han respondido nada y lo cual me parece una falta de respeto no solo a la comisión sino a los invitados. Eso por un lado. Entonces quería que quede estar en todo caso si las regidoras no se sienten a gustas de ser miembro de la comisión, les voy a agradecer a que es un proceso muy claro para que otros regidores asuman. Y con relación a las cartas que acaban de leer sería uno que ya tiene el firma de esa carta. Gracias. Continuemos con la estación de pedidos. Disculpe, señor. En el formulario, ahora ya pasamos informes. Yo quería responderle. Yo le mandé un mensaje a la secretaria diciendo que la regidora, no hay un dime y un direte. El señor luego, si es que la secretaria... Sería el último y para decir cualquier cosa y que la otra persona no pueda tener la oportunidad de resultar. Yo ese mail me llevó a las 11 de la noche un día antes y yo contesté a la señora, al secretario general diciendo que con mucha pena no iba a poder asistir porque me habían equivocado, me habían convocado muy fuerte. No diga que yo con falta de respeto. Regidora, lo que va a pasar ahorita es que usted va a decir eso, el regidor Avancini le va a contestar, la secretaria... Acá la única verdad es que se acordó en la sesión antes de invitar al gerente de la ciudad ciudadano y se quedó con el 30 de junio a la 10 de la mañana que se invitaba. En eso se acordó. Ahora que debe a tergiversar las cosas, que no tuve tiempo, etcétera, es otra cosa. Así que no vamos con pretextos fuera de escena. Gracias. Bueno, vamos a trabajar solamente para aclarar. Me imagino yo que ustedes, por ejemplo, dicen vamos a tener una comisión el 5 de septiembre. Queda alguien que va a ser el 5 de septiembre a las 10 de la mañana y que les mande un recordar. Pero por favor, yo les voy a pedir que no entremos en un dime y direte porque estamos llevando mal la sesión. Ya. Señores regidores que deseen... Estaciones de libros. Señores regidores que deseen realizar algo en peligro, síganse a levantar la mano para establecer un rol de intervenciones en una única intervención de hasta tres minutos conforme a... Regidora Benel. ¿Alguien más? Queridos, regidora Chávez, regidora Bancini, regidora... Regidora Benel. Buenas tardes a todos los presentes. Disculpen la demora. Mil disculpas por no asistir a la comisión que indica Julio, pero sí, efectivamente, el recordatorio llegó por mail con 12 horas de anticipación y se había acordado ya más de dos semanas atrás. Reitero las disculpas del caso y no me voy a retirar de la comisión porque yo era la presidenta, me correspondía a esa comisión. Bueno, yo quiero solicitar, en base al concurso que hay otorgado, la buena pro de Arias Verdes, se nos remita al Consejo Municipal, por favor, los términos de referencia, las resoluciones administrativas en las que se han basado para obtener ese... para brindar ese servicio con un nuevo presupuesto de 78 millones por 36 meses, ¿no? Quisiera que se haga de conocimiento para total transparencia y no existieran a futuro irregularidades o inconvenientes y seguir retrasando el proceso de atención de Arias Verdes. Esto lo hago en atención a que me han dirigido un documento que le voy a hacer llegar a la alcaldesa con fecha 9 de agosto, ingresada en mesa de partes, ya, y va en contra de la ONC, cuyo tenor solicita, se declare de oficio la anualidad de otorgamiento de la buena pro del concurso público número 03-2024-MSI, fecha 25 de julio. Esta contratación del Servicio de Mantenimiento de Arias Verdes de uso público en el Distrito de San Isidro a favor del Consorcio Green World con las deficiencias no advertidas por el Comité de Selección, lo cual pone en conocimiento a todo el Consejo Municipal para que se nos brinde toda la información referente a este proceso de selección, sus anexos, así como la resolución que ya les mencioné a un inicio. ¿Qué meditan los incrementos en el servicio de las Arias Verdes? El estudio del mercado respectivo y toda la información referente a este proceso. Alguien debe evitar que incurremos nuevamente en procesos viciados y nulos, lo que solo retrasaría la atención oportuna de nuestras Arias Verdes. Luego llegará el documento. Como tengo tres minutos, tengo que correr. Regiódora Chávez. Informar que el pasado 24 de julio, en la última sesión ordinaria, yo hice un pedido sobre grúas AAA para la fecha en pasado 10 días, y con anterioridad en este recinto se solía mencionar los pedidos que ya habían sido respostos y yo no he recibido respuesta de cuatro puntos relacionados a este punto en específico hasta el día de hoy. Por lo cual, pido que se revise la sesión anterior y den respuesta a los pedidos que hice en relación a grúas AAA. Además, el día de ayer ingresé una carta por mesa de partes donde solicito la reconformación de la Comisión del Centro Médico, Mercado Municipal, Poblado, Portugués y Caso Octavio, donde detalló que, en vista a la reorganización de comisiones relacionadas a la sesión ordinaria y concierto, se reincorrió al regidor Augusto Obrados, quien a inicio de años renunció a la voluntad propia de la actual comisión, además de también renunciar a la presidencia de las comisiones ordinarias, y después de dicha reconformación, el regidor se reincorrió por segunda vez esta comisión fiscalizada e informó que la comisión antes mencionada cuenta a la fecha con reuniones de trabajo el día viernes 9 y el martes 13, en las cuales el regidor antes mencionado no se aprisionó a la mesa de trabajo, por lo cual solicito que, en vista que el regidor en posterioridad había renunciado por la voluntad propia de la comisión, se retorne a la miembro de la comisión Esperanza Cruz Saladillo, quien ha sido miembro y partícipe desde el inicio de años en el desarrollo de esta comisión, colaborando de manera activa con su tiempo y disposición de trabajo. Es una carta que ingresé por mesa de partes el día de ayer y solicité que sea leída hoy en sesión de consejo. Además, también, en atención a la primera carta leída por Secretaría General, yo no informo sobre el cambio de mi voto en el acta, sino solicito formalmente por mesa de partes el día de lunes a las 11 de la mañana, que la corrija en base al video antes mencionado, donde se ve la evidencia del cambio de mi voto, ya que esto está causando perjuicio en mi contra por una denuncia efectuada. Gracias. Solo para un alcance, ¿alguien más falta? Solamente para un alcance para la regidora de NEL. Sí. Toda la información que ha solicitado la regidora de NEL está en la página de la OCE. Es una información pública. A tu instrucción se le va a atender su pedido. Sí, regidora Cui. Sí, regidora Cui. No, le estoy aquí. Ah, regidora Cini, disculpe. Gracias. Perdón, disculpe, señora alcaldesa. La resolución administrativa que debería estar en el portal de transparencia de la institución nuestra no está, lo cual es el mérito al incremento del presupuesto en áreas verdes. Entonces, en el SEACE o la OCE tampoco lo he encontrado porque son muchos folios y hay otros temas más que sí he revisado que me gustaría por eso que recibiera ese documento que usted tiene y nos va a llegar una copia a cada uno de los miembros del consejo. Gracias. Regidora Cini. Gracias, señora alcaldesa. Quisiera pedir el día 3 de agosto una rotura de una tubería de gas en camino real por la responsabilidad de la empresa sea tal que contrató un tercero y por una de las tuberías de una de cálida yo no sé no hay para ese ejemplo de descoordinación no sé qué gerencia respectiva puede hacer el seguimiento para evitar esto porque esto ha podido hacer un siniestro de gran magnitud y perjudicar a los vicinos y tras segundos es más que ha habido un auto siniestrado ahora vamos a ver quién lo va a pagar con quién va a asumir esa irresponsabilidad entonces yo quiero que se estuve de manera preventiva por eso reitero no sé qué gerencia respectiva las obras privadas obras públicas etcétera se reúnen con estos funcionarios de los gerentes de cálida para asumir el problema y no para evitar que no pueda suceder porque no es la primera vez que ha sucedido anteriormente hace 3-4 años de otro incidente en Basadre entonces que hay que evitar y no esperar que suceda algo peor y tenemos que lamentarlo a la alcaldesa varios vecinos han solicitado por favor para que ver la posibilidad que nos informe o a través de un comunicado ver la posibilidad de que la reunión con el alcalde Magdalena Francis Allison por la prestación de servicios básicos en las zonas milítrofes de San Isidro Magdalena no sería bueno saber que salga un comunicado o una un informe al respecto que hay un litigio hay un informe del IMP para que se vaya a respetar este también nacional alcaldesa quería pedirle un favor en pedir transmitir un pedido de los vecinos en el sentido de que este hace más de un año tengo un término y los vecinos del subsector 5-4 han solicitado la puesta de las rejas en la calle 32 entonces yo no sé de qué manera pueden informar a los vecinos qué es lo que ha pasado o el estado en que se encuentran este porque sería bueno ver la posibilidad de solucionar a la medida posible si es que algo se puede o que le conteste si es que se puede o no se puede a eso me dice que quiero reiterar el pedido de el software experta que tiene que tiene constantes fallas ya el jefe de la OSI metió un informe que hay responsabilidades de funcionarios funcionarios pero el problema sigue entonces yo no sé de qué manera es que haya una decisión para que se cambie este software que creo que el mantenimiento es caro la matriz la tiene la central que creo que es España ¿no? entonces y costó un medio negroso para el municipio entonces voy a agradecer por favor señora alcaldesa que me da la posibilidad de solucionar este tema gracias es todo respecto del sistema que usted se ha recibido en la región a Mancini y la Secretaría General también emitió un informe diciendo que ese sistema realmente retrasa los trabajos y no es válido eso es su amor respecto y aprovechar también con respecto a Cállima efectivamente nos causaron un reino tremendo gracias a Dios no fueron vidas la gerencia de seguridad de reducir desastres tomó acciones coordinó también con el área de mantenimiento sacó un comunicado muy libre nosotros llamamos la atención sacamos un comunicado y efectivamente se les ha pedido que ellos no haya no haga abuso y sin embargo nos avise y tome las consideraciones respectivas ¿no? eso sería con las dos cosas que me puedo adelantar con respecto a la reunión con el alcalde Francis Alisson efectivamente hay un tema limítrofe pero eso no lo va a resolver ni el alcalde Alisson ni yo ni los alcaldes que puedan venir a sucedernos tanto en Magdalena o San Isidro eso depende de una oficina totalmente distante de las municipalidades y lo que hemos querido debido al tema de seguridad ciudadana debido a que esto se engrandeció y que estamos trabajando con las fronteras y una de nuestras fronteras es Magdalena y hay que reconocer que el alcalde Alisson es un alcalde exitoso que mantiene bien a su distrito nosotros también tenemos un gran plan y dentro de que algunos vecinos consideran que no es así pero sí quiero decirles que nosotros dentro de todos los distritos estamos siendo uno de los líderes en seguridad ciudadana decidimos conversar con el alcalde ¿para qué? para apoyarnos mutuamente porque tenemos la zona uno mismo que limita con ellos y hay zonas que son oscuras por lo tanto la reunión fue una reunión donde recibimos a él con su gerente municipal nosotros estuvimos también con nuestro gerente municipal fue una reunión alpical una reunión donde hemos visto cosas positivas y más adelante inclusive estaremos firmando un comendio lo que estamos haciendo ahora es trabajar de la mano especialmente en el tema de seguridad apoyarnos en el tema de que por ejemplo muchas veces han habido reclamos de los vecinos que dicen vas a Isidro y no puede hacer nada porque la licencia está en Magdalena entonces inmediatamente el de fiscalización o el de seguridad ciudadana va a llamar a su par de Magdalena y van a actuar los dos yo creo que esto es en mejora porque no podemos vivir peleándonos o con resentimientos yo recibí efectivamente la la como se llama la solicitud de la Junta Vecinal respectiva a la cual yo respeto y considero que hace un excelente trabajo nos vamos a reunir con ellos para avisarles de los planteamientos que hemos hecho en ningún momento también quiero aclarar porque ha habido un malentendido en ningún momento yo estoy regalando las manzanas ni el señor Alisson me está regalando nada no hablo de las manzanas que nos que tienen que reconocer hemos quedado en que eso lo define otra institución y lo que nosotros es cuidar al vecino de ambas partes con respecto a lo que me ha entregado la regidora de un contratista es un contratista corta de contratistas generales que está pidiendo me imagino yo no he oído el contenido todavía sería mentir es bien extenso me imagino que él se habrá presentado me imagino yo también que por eso está refutando al ganador no tengo mayores datos pero toda la solicitud que está teniendo se lo va a alcanzar a usted y a los regidores y eso también lo voy a leer detenidamente ¿suebrados? ah perdón me lo toca a la regidora sí el 2 de agosto nos llevó a todos los regidores un mail donde adjuntaba una carta que estaba dirigida a usted alcaldesa es sobre un tema que es reiterativo el tema es de que están poniendo multas en sitios donde no está prohibido estacionarse a esta señora le pusieron el marzo del 2023 recibe una notificación ella el 12 de abril del mismo año presenta su informe de descargo porque la notificación no llevaba ninguna ninguna foto y era un sitio donde no había línea maría el 30 de los públicos del 2021 recibe una resolución de ejecución coactiva con expediente 2400799 donde le ponen una multa de 2500 soles el concepto de infracción de gritos en líneas arriba no tengo tiempo de leer todo el mail y ella ha apelado a esto ha mandado fotos donde claramente incluso tengo las fotos están adjuntadas a los correos de la carta dirigida a usted donde se ve que su auto está la línea maría termina acá y el auto está como un metro adelante lo extraño es que la semana pasada había pintado de línea entonces eso da sospechas pues lo decimos se sienten que nos están estudiando que es una fuerza que como después de un año que ellos han mandado su su descargo y le viene este dinero cortido una cobranza cortida y me gustaría por favor saber porque el día también me ha ayudado por otra persona el mismo termina que le han mandado una multa en un sitio que ella nunca tiene chofer es imposible que mi chofer se haya estacionado en esa zona entonces no sé si tengo que alcanzarles el número de resolución como tengo que hacer sería bueno que nos dé el número que le han puesto para la distracción es la 23 guión 0306 guión 43 fecha 20 febrero del 2023 ella refuta el 12 de abril del 2023 mandando la documentación y recién el 30 de julio más de un año le ponen esa multa con cobranza coactiva gracias Buenas tardes quisiera también sumarme al pedido de rectificación del acta 011 2023 de fecha 20 de junio del 2023 donde claramente se oye que yo voto en abstención y no en contra esta sesión ordinaria está colgada en youtube y en el minuto 3.24 se puede escuchar claramente lo que menciono en el momento en que se vota para crear la comisión investigadora del señor Luis Rey de Castro eso es cierto gracias si elegido no se preocupe solamente una contación y por el bienestar de todos recuerden que esto sirve de ejemplo siempre hablar con el micro para que eso se pueda grabar y cualquier cosa y también cuando les saben llegar revisen las cosas que en la siguiente sesión ustedes dicen esto fue no fue para que se corrija el tema del regidor de grado se lo están viendo ya lo han visto creo creo que también lo están viendo ¿no? ya contó lo mismo se lo va a ver todo a ver señor secretario general por favor sí cada regidor ha presentado su escrito si bien es cierto tiene el mismo fin y este se está viendo los videos en todo caso regidores no es que se vaya a rectificar esa acta del dos mil veintitrés que en su momento ya fue leída y fue aprobada por ustedes lo que sí se está recogiendo es la información que ustedes han presentado y obviamente ese video lo pueden hacer prevalecer ante las instancias judiciales porque lo que ahora se está haciendo lo que han presentado por escrito y eso está constando en actas tal cual cada uno lo ha solicitado nada más regidores ya nadie más no tenemos más pedidos además de que solicitamos que pase a la orden en día la reconformación de la comisión fiscalizadora a la cual presido yo que es mercado centro médico polideportivo y caso octavio para que se reincorpore a la regidora esperanza que con anterioridad la han retirado pero en pedidos ¿ha pedido eso? sí he leído he leído la carta porque la carta también la he enviado el día de ayer por mesa de partes para que sea leída por un consejo a ver regidora respecto a la carta secretaría general no ha recibido todavía documento alguno normalmente se presenta en un día al siguiente día recién nosotros tomamos de todas maneras le he leído en mi en mi participación en pedidos bueno no no he visto que acá en pedidos que sea sometido a votación para que pase a orden del día porque lo correcto era que pida en que se solicite que ese tema pase a orden del día se sometía a votación y pasaba a orden del día pero no se ha solicitado así solicitado que pase a orden ahorita si no lo he solicitado como orden del día en el momento que he expresado mi pedido pues he dicho que solicito la reconformación únicamente de mi comisión eso si lo has leído el documento que usted ha presentado pero no solicitó que pase a orden del día y por tanto ese tema no se sometió a votación para que pase a orden del día estamos en otra cosa estoy diciendo que por favor se reincorpor el orden se reincorpor el orden del día creo que no no es un factor estoy haciendo un pedido y en el sentido del pedido que he escrito he solicitado que se reconforme la votación yo voy a pedir y exhortando los motivos claro pero en ese momento usted iba a pedir que se vote un vote para pasar ahorro del día nosotros ya pasamos votación estamos ahora en todo lo que se han terminado de acordar si no lo solicita de tal manera estoy actualmente solicitando que pase a orden del día no estoy reconformando comisiones estoy reconformando únicamente la comisión la cual yo presido y he explicado los motivos en todo caso pedimos unos minutos para solucionar este tema y ver si lo podemos someter a votación para que se vea en orden del día levantamos un momento de la sesión 5.47 estamos silenciando 5 minutos en la grabación en la grabación alcaldesa no se ve que sí 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 no se ve espero que lo lean espero que lo lean un rato no se ve Gracias. 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 Buenas tardes, alcaldesa, buenas tardes con todos los presidentes. He estado escuchando la sesión de consejo y le creo que la consulta específica, no, por el tema del equipo celular, y la consulta creo que es por el tema de la solicitud que entró, me parece, por vía escrita, y que después se ha indicado. El tema es el siguiente. El RIC establece claramente que la participación en la etapa de informes y pedidos es una única y en esta se debe expresar claramente el pedido expresado y son etapas preclusivas. Si en la etapa pertinente no se hizo la solicitud del pedido correspondiente, no se puede asumir o inferir que este se ha dado o se ha solicitado, ¿no? Tiene que haber el requerimiento efectivo, ¿no? Textualmente yo he dicho solicito la reconformación de la comisión y he dicho el nombre de la comisión. Pero... Textualmente he leído la solicitud y la solicitud es simplemente agregar un miembro que han retirado con anterioridad a cambio de otro miembro, el regidor Augusto Brandos, que con posterioridad ha renunciado voluntariamente a esta comisión. Cuando... ¿No se puede avanzar con la misma mesa de trabajo cuando se solicitan tres miembros? Para cada comisión solamente está asistiendo el regidor Avanzini. Yo no voy a criticar la cuestión de fondo. Lo que digo es que cuanto a la forma, cuando uno hace en el estadio de pedidos el requerimiento, tiene que pedir que se incluya en la agenda y que se vote para el ingreso de la agenda en la orden del día. Si no hay el pedido de votación y la solicitud para que se ingrese, no se ha hecho formalmente el pedido correspondiente. Y ya después de la etapa pertinente es preclusivo. Textualmente, en todos los casos pueden entrar para la siguiente sesión y se le da... Yo creo que las cosas ya están claras, tenemos que comenzar, y creo que lo hemos venido haciendo, pero también las sesiones en sí. Yo me he puesto a revisar, debido a la denuncia que he habido, me he puesto a revisar que en algunas sesiones pasa esto, ¿no? O sea, le toca el turno a un regidor, abre el regidor, termina, y después, me imagino yo, somos seres humanos, se acuerda de algo y pide, y así no es. Hay un REIT, aparte de eso, hay un reglamento, pero también hay una severa. A cada regidor se le da su tiempo para que hable y exponga su sección informe, su sección pedidos. En este caso, la regidora Chávez, efectivamente, dijo que iba a leer una carta, la cual nosotros, al menos yo, no la he recibido, le he preguntado a la secretaria general, y mayormente cuando ingresan, no sé a qué hora la había ingresado usted el día de ayer, ingresan, no la pasan al despacho, seguramente iba en la tarde, pero ya la sesión, ya teníamos toda la documentación para el día de hoy, la preparamos desde la mañana. No la pasan. Claro, pero a lo que me refiero es que yo no he hecho ninguna falta de seriedad, como acaba de mencionar usted, yo he leído mi solicitud, que mi solicitud es reconformación de la solicitud. El doctor Danós, que es el asesor jurídico, ¿no?, y que ya ha explicado, no procede, ya estamos entrando a la estación de orden del día. Sí, gracias, doctor. Perdón, al doctor Danós no se vea todavía, disculpa, pero ya se iba a ir. Solamente quería, doctor Danós, o sea, si yo hago, leo esa carta en informes, ya en pedidos, no puedo pedir que pase la orden del día, ¿tiene que ser en informes? No, sí, hay una área que es en informes. Usted, por ejemplo, puede traer una carta y leerla en sesión de informes. Y en pedidos, usted puede decir, quiero que esta carta, quiero que el contenido de la carta se someta a votación, o quiero pedir que entre a la sesión de consejo el día de hoy. En pedidos. Una cosa. Solo para aclarar, yo cuando presenté una reconformación de cuatro comisiones. Usted, hermanos, gracias. Segundo, en un procedimiento, presenté la carta por mesa de partes, y cuando hubo sesión, o sea, que eran los cinco o seis días, la secretaria regaló la carta, le dio la cuestión y se dio, o sea, ese es el mismo procedimiento. Si la carta formalmente no ha llegado, me parece también, o no la puede contar acá, pero hay lo que esto, hay lo que decir en la sección de informes, que, perdón, en peligro que se le va a la orden del día, ¿no? Pero no lo dijo. Ella pasó en otra sección. A la orden del día, continúe, señora secretaria general. Señora alcaldesa, tenemos los siguientes puntos que están en esta estación orden del día. El primer punto, proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento del proceso de presupuesto participativo basado en resultados en el distrito de San Isidro. El reglamento del proceso de presupuesto participativo basado en resultados consta de diez títulos, veinticinco artículos y cuatro disposiciones complementarias. Al respecto, en sesión conjunta de comisiones de fecha cinco de agosto dos mil veinticuatro, la gerencia de participación vecinal y la gerencia de planeamiento, presupuesto y desarrollo corporativo realizaron la respectiva exposición ante los señores regidores. De esta forma, la Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y Presupuesto, la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática y la Comisión de Educación, Comunicaciones, Cultura, Bienestar Social y Participación Vecinal emitieron sus respectivos dictámenes opinando favorablemente respecto al citado proyecto de ordenanza, los mismos que han sido enviados con la citación a los integrantes del Consejo Municipal. Los señores regidores, si requieren que se les brinde una nueva exposición o ampliación de la misma, sí pueden manifestarlo para invitar a los respectivos funcionarios a fin de brindar decisiones pertinentes o de lo contrario podemos continuar con la votación. Señor Alcaldesa, yo voy a solicitar, por favor, que el gerente presupuesto venga para que una información del proyecto que ordenanza acabó de programar para que quede claro porque hay algunos vecinos que están, o sea, no están entendiendo bien la propuesta. Entonces, sería bueno que el doctor Carlos González, que es el gerente de presupuesto, dé una explicación didáctica del proyecto de presupuesto para el fin de que no haya ninguna duda para algunos regidores. Gracias. Gracias... ¿Eh? El cometo votación decían que venga regidor González. Que regidor González perdón, el gerente de planeamiento. Sí? Ya. Regidor Carlos, que regidor, perdonen ustedes El señor Carlos González, se encuentra, por favor, que venga. Ale, regidor. ¿Cómo está, señor González? Por favor, un breve reseña a pedir un regidor sobre el tema. Señora alcaldesa, buenas tardes. Señores regidores, buenas tardes. En principio, y ya en oportunidad anterior, alcaldesa, debo informarle que hemos tenido reunión con la comisión de regidores a efectos de hacerle la exposición respecto no solamente a las modificaciones que estamos presentando a la ordenanza que aprueba el presupuesto participativo, sino también que estamos proponiendo que hemos recogido de alguna manera las propuestas, en algunos casos, de los presidentes de junta vecinales como también de algunos regidores que lo hicieron en su oportunidad. Quiero pedir disculpas porque estoy un poco mal de la garganta. Sin embargo, alcaldesa, debo señalar que de las propuestas que se han presentado en realidad, lo que hemos procurado hacer con esta propuesta de ordenanza que reglamenta el proceso de presupuesto participativo es regirnos fundamentalmente y estrictamente a lo que señalan las normas que corresponde nuevamente al proceso de presupuesto participativo. Así, por ejemplo, debemos señalar a manera de ejemplo de que lo que los vecinos o los presidentes de junta vecinales han propuesto, por ejemplo, particionar el presupuesto en veinticuatro subsectoras. Señor Carlos, sería primero que era la exposición, no lo que los vecinos ya han pedido. ¿Cuál es la conclusión que usted ha presentado? Perfecto. Bien, como bien lo acabo de señalar, en realidad la Secretaría General expuso que ya el número de artículos que hemos presentado y la propuesta que estamos presentando se circunscribe fundamentalmente en algunas precisiones que estamos haciendo en este nuevo proyecto de ordenanza, como por ejemplo, que los recursos orientados al presupuesto participativo tienen que estar orientados fundamentalmente para proyectos de inversión y no para otro fin. Asimismo, le estamos dando una mayor participación a los agentes participantes a efectos de que el sentido que tiene el proceso participativo es de manera democrática ampliar la participación de los vecinos. La inscripción de los agentes participantes no se va a inscribir solamente a la presentación del DNI, sino también a los carnés de identificación. Por último, con respecto a los proyectos de impacto distrital, la alcaldesa en la norma señala que los proyectos que demanden, más allá de un ejercicio económico, estos deberían ser garantizarse en los diversos procesos de presupuesto participativo a efectos de garantizar su ejecución y su culminación de los proyectos. Eso en líneas generales es un poco en esencia las bonificaciones alcaldesas. Yo le agradezco, porque si no nos íbamos a quedar acá hasta las 10 de la noche, creo que ya han tenido reunión las comisiones, ha sido aprobado, creo que en todas las comisiones. Ahora, de todas maneras, si hay alguna consulta, algo que quieran, regidora Puy. Sí, ¿cómo está, señor González? Yo quiero consultarle dos cositas que los diferentes presidentes de Juntos Vecinales mencionan en esta carta, ¿no? Para que usted pueda decirnos a qué se refiere, ¿no? Acá dice que no se deberían acreditar organizaciones de carácter temático, divididas en cada subsector, porque multiplica la representatividad de forma falsa y repetitiva, lo cual conduce a tergiversar la representatividad. ¿Qué es lo que opina de este tema? Porque parece que eso no está claro, no ha sido contemplado en la ordenanza. ¿A qué se refiere con organizaciones temáticas? No sé, no sé si se refiere con la ordenanza. Mira, los representantes de la sociedad civil, yo leo lo que me han enviado, ¿no? Y deben inscribirse, eso es lo que dice la ordenanza, y acreditarse para participar en el proceso de presupuesto participativo. Es decir, las organizaciones sociales de base territorial o temática de todo el distrito. No puede acreditarse a organizaciones de carácter temático, divididas en cada subsector, porque multiplica la representatividad en forma falsa y repetitiva, lo cual conduce a tergiversar la representatividad. Yo creo que ahí, en algún momento de eso, menciona eso de temática, por eso es que hacen la referencia. Eso es uno, y si me puedo, sobre el voto secreto, también dicen, lo que dice la ordenanza es el voto secreto puede cubrir falta, perdón, dicen que el voto secreto puede cubrir falta de representatividad y democracia. Los agentes participantes llevan los acuerdos de sus asambleas respectivas, es decir, proponen los proyectos que las asambleas acuerdan. Por tanto, el voto abierto concide acuerdos de asamblea y voto como agente participante. El voto oculto podría favorecer acuerdos fuera de las decisiones comunales y puede impulsar el voto personal sin representatividad democrática. O sea, ¿por qué el voto oculto? ¿Por qué han decidido que sea así? Lo primero, lo primero, mejor para que ordenarnos, lo primero es preguntar sobre las organizaciones temáticas, ¿no? Ok, acá le está por su interés. Sí, por favor. Bueno, en principio, señora regidora, la ley 28056, que es la ley marco del presupuesto participativo, precisamente tiene una orientación, tiene un fin, una finalidad, que es precisamente la de darle la mayor participación a la población, ¿a través de qué? A través de los agentes participantes con poblaciones debidamente organizadas. De manera que no permitirle la inscripción a determinadas agrupaciones significaría ir contra la norma propiamente y con el espíritu de la norma, que es darle la mayor participación. No existe ninguna duplicidad porque, de alguna manera, lo que estamos haciendo es precisamente darle la amplitud para la inscripción. Un ejemplo, si yo soy presidente de una junta decimal y, aparte, soy presidenta de la junta de propietarios de mi edificio, voto, o sea, sería duplicidad. Yo le voy a poner un ejemplo. El sector del olivar, el 3, si no me equivoco. Hay una presidenta vecinal, pero también hay una, este, ¿cómo se llama? Una asociación, el olivar. Entonces, igual. Y la, si no me equivoco, esa asociación del olivar, algo olivar, la misma presidenta es de la junta vecinal y de la misma asociación. Claro, pero es que está, hay una asociación. Entonces, igual, por ejemplo, la residencia Santa Cruz tiene su junta vecinal y tiene su asociación de propietarios. Es igual, la Florida, Arambrú, también tienen su junta vecinal y una asociación. Entonces, igual también hay con los parques, hay el parque, bueno, no recuerdo, pero también tienen su junta vecinal y tienen el parque, el patronato, tienen el patronato del parque, tanto del otro parque, ¿no? Entonces, no se puede, lamentablemente, yo sé que, porque no se puede distingir, ¿no? Y tampoco la participación. Gracias, señora Giora. La participación democrática, obviamente, de darle la participación libre a los vecinos, fue precisamente, como se hace en cualquier elección, realmente, un voto secreto universal, donde cada agente participante tenga la libertad de elegir el proyecto porque desee. Nadie le va a decir por qué el proyecto votar. Ese es el sentido, regidora. Legidora, consulta, buenas tardes. En esa propuesta de ordenanza, ¿hay alguna propuesta de distribución? Porque he podido revisar las audiencias de presupuesto participativo anteriores y de otras gestiones, y veo que usualmente era una distribución equitativa entre los cinco sectores, dado de que algunas cosas puntuales creo que sí se priorizó todo, ¿no? Como el centro médico que no termina de ver la luz y el, este, creo que el abronto. Entonces, quiero, si me podría precisar, por favor, porque no estuve en esa mesa de trabajo, ¿cómo se va a hacer la distribución? ¿Hay alguna propuesta? ¿En realidad, por su intermedio, alcaldesa? Este, sí. Voy a dar una pequeña lectura a lo que dice el artículo 5 del decreto supremo 097 del Ministerio de Economía y Finanzas, que precisa los criterios para delimitar los proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo, y el instructivo 001 que orienta definitivamente y de manera específica para el proceso participativo, y señala que la cobertura de la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total. Por lo tanto, el presupuesto, en realidad, que se orienta, no debe estar orientado a subsectores, porque muchos de los subsectores, creo que muchos más de 20, no llegan a ese 5%. Por lo tanto, lo que se hace es orientar un presupuesto para que los propios agentes participantes propongan los proyectos y que, de alguna manera, deberían tener una orientación con marco integral, ¿no? De un enfoque integral para el distrito. Entonces, los agentes participantes van a tener la libertad de hacer sus propuestas. Solamente para comentar la legisla, desde años atrás, ha habido, de acuerdo a la decisión del alcalde, ha habido proyectos que se han hecho, por ejemplo, la Comisaría de Orantía del Mar, fue comprar en dos periodos, dos años, porque primero se destinó todo el dinero del sector 2, con apoyo de algunos otros subsectores, para la compra de un local de la comisaría. Y luego, el siguiente año fue para la ambientación, apuntación. Igual, por ejemplo, ha pasado con el sistema de seguridad, que el sector 5 lo planteó, es apoyado por el sector 4, y lo que ha pasado el año, que es una obra de envergadura, en beneficio no solamente del 5 y del 4, sino en general, de una loza deportiva. Porque, como sabemos todos, ese conocimiento, tenemos solamente un complejo deportivo, que muchas veces ya no nos damos abasto, y tampoco tenemos ahí para desarrollar todas las disciplinas. Entonces, los vecinos propusieron la loza deportiva, se unieron al sector 5 y 4, y salió ganador esa propuesta. Entonces, ahora creo que lo que la ley pide, es de que sean obras de envergadura, que no solamente sea para un subsector determinado, sino en general. Y para llegar a esta propuesta de ordenanza, ¿se ha tenido en consideración la participación de los vecinos en reuniones con todas las juntas vecinales, o no? No es necesario eso. Yo considero que si es el dinero de los vecinos, es parte de los impuestos, tengo entendido, del municipio, que se les permite participar y decidir qué obras necesitan ellos, o qué necesidad tienen. ¿Ha habido algún consenso, o no? ¿Aleza, si me permite? Sí, en realidad nosotros hemos tenido una reunión con los presidentes de juntas vecinales. De hecho, ellos han tenido algunas posiciones que no necesariamente condicen con la norma propiamente. Entonces, de hecho, nosotros hemos hecho unos planteamientos que si bien es cierto, ellos no están muy de acuerdo, nosotros no estamos siguiendo lo que dice el marco normativo. Pero sí los hemos escuchado, hemos compartido una reunión, y eso es un poco lo que en algún momento también se lo informé a la secretaria general. Sí, la señora Mancini. Gracias, señora alcaldesa. Solo para precisar y agradecer al doctor González por haber incluido que las juntas vecinales, cuando ocurren los crisis de propuestas de proyectos productivos productivos, no obtienen un informe unilateral y respeten si en los vecinos donde se va a hacer alguna obra o mejoramiento, etcétera, se han consultado. ¿Qué ha pasado? Bueno, este, que no han sido consultados, no está bien por malos vecinos, si la junta vecinal hizo una respuesta al ejecutor y los vecinos afectados ahora están reclamando. Para que no suceda eso, ahora se incluye eso. ¿No, doctor González? Si nos puede explicar, por favor. Sí, efectivamente, como dice el regidor Abansini, si no hay cierto, había un vacío en la ordenanza anterior. En esta oportunidad estamos proponiendo también una precisión al respecto. De manera que el presidente de junta vecinal o el agente participante debidamente acreditado ya no va a poder presentar una propuesta de proyecto si no cuenta con el acta del apoyo de todos sus vecinos o sus representados, obviamente con su nombre, con su DNI, en la que sustentan y aprueban el proyecto que está presentando el agente participante. Esta vez ya está normado. Sí, sí, porque hemos tenido serios problemas. Bueno, especialmente ahora yo se los puedo decir de que hemos detectado que se ha ido a hacer una obra y nos dicen, pero nosotros no hemos pedido esa obra. Entonces, por eso es que para... Claro, exacto, no es lo que han pedido, les han dicho otra cosa, entonces ahí tenemos problemas. Porque eso pasa mayormente cuando hay cambio del junta directiva, cuando no son los mismos. Cuando son los mismos, ellos nos ayudan, de alguna manera colaboran, hablan con los vecinos. Yo agradezco la información que me brindan, pero yo creo que sí, definitivamente, mi voto va a ser en abstención, ni en contra ni a favor, porque me han enviado una carta que se la voy a hacer llegar, alcaldesa, ya es muy tarde, ya pasaron las estaciones, donde hablan de que ha habido una transgresión del marco normativo del presupuesto participativo al no entregar información solicitada oportunamente al comité de vigilancia según directiva del MED. Entonces, como me llegan recién, se la voy a hacer llegar por secretaría, directo a su WhatsApp. Bueno, estamos hablando de la ordenanza, no estamos hablando de los comités de vigilancia, son dos cosas totalmente diferentes. Yo no sé lo que a mí me dicen los funcionarios, y acá tengo a uno de los funcionarios, que es el que más está inmiscuido o comprometido con este tema, él me dice que se reúne con las juntas vecinales, con las asociaciones. Yo no pienso que el señor me mienta, que sí sé que se reúnen, entonces no sé qué ha faltado, que no he recibido esa carta todavía, seguramente me la van a pasar y estaremos conversando. Bueno, si ya no me preguntas, el señor Carlos, muchísimas gracias, y ahora sí procedemos a... Ya, gracias. Se somete a votación la ordenanza que aprueba el reglamento, este es el reglamento del proceso de presupuesto participativo, basado en resultados en el distrito de San Isidro, con la dispensa del trámite lectura o expedición del acta, y luego de la exposición del funcionario responsable, señores regidores, si van a manifestar su voto, levantando la mano, los que estén a favor, regidor Gabriel, regidor Cález, regidor Grados y regidora Bancini, los que... cuatro a favor, los que estén en contra, regidora Puy, los que estén en abstención, regidora Chávez y regidora Benel, aprobado por mayoría. ¿Se puede sustentar el voto de la abstención? Sí, se puede. Sí, voy a sustentarlo de todas maneras. En base a la carta que me han hecho llegar un grupo de vecinos, la cual leía en sesión informes sobre que es importante que la municipalidad les brinde información al comité de vigilancia, donde puedan detectar observaciones y controlar el tema del presupuesto, y también por el tema de la votación en casilla, que no me terminó de parecer del todo, sin embargo, sí hay algunos puntos de la ordenanza que se han mejorado, como lo del expediente técnico, que considero, por lo cual considero que si un grupo de vecinos o los presidentes vecinales ven por conveniente reunirse con la gerencia de participación vecinal y planeamiento, ellos deben ser atendidos, como lo ha explicado el gerente, pero tal cual se lo mencioné en la sesión de comisión conjunta, si quedara alguna duda, lo correcto sería que la resuelvan, para que luego no se presenten este tipo de impases. Sí, sí, por favor, por favor. Yo, mi voto fue en contra, porque si es algo, por supuesto, participativo, me parece que los vecinos, las juntas vecinales deben participar. Claro, gracias. Me dice la secretaria general que tuvieron reunión de comisiones y fue aprobada por todas las comisiones. No, fue aprobada en mayoría. En mayoría. Me parece que es en abstención, porque considero que se debería de postergar y hacer perfectible la ordenanza que tiene mejoras, pero incluir a todas las juntas vecinales. Yo le voy a pedir un favor, para la siguiente sesión, cuando ustedes quieran explicar por qué es su voto, lo hagan en el momento que vote. ¿Ya? Ya, claro. Y también, no, o sea, levantas la mano y en ese momento, claro, y de todas maneras, lo que se ha dictado el día de hoy no es el tema del comité de vigilancia, es la ordenanza que aprueba el reglamento del proceso de presupuesto participativo basado en resultados en el distrito de San Isidro. Ya, eso es lo que se ha aprobado. Continúe, secretaria general. Como segundo tema de agenda, tenemos el acuerdo de consejo que aprueba la celebración del convenio específico de cooperación institucional entre la municipalidad de San Isidro y el servicio de parques de Lima para el programa de arborización urbana Lima Verde, el mismo que consta de 16 cláusulas y que forman parte del acuerdo de consejo. Y igualmente, en sesión conjunta de comisiones de fecha 5 de agosto 2024, la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible realizó la respectiva exposición ante los señores regidores. De esta forma, la Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y Presupuesto y la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática y asimismo la Comisión de Desarrollo Urbano, Económico y Ambiental, Inversiones Públicas y Servicios Municipales emitieron sus respectivos dictámenes opinando favorablemente respecto al citado proyecto de ordenanza, los cuales han sido enviados en la citación al Consejo Municipal. Este convenio tiene como objeto sumar acciones que lleven a la implementación y sostenibilidad del programa de arborización urbana a través de actividades de creación, promoción y arborización de áreas verdes en el distrito de San Isidro. Y la vigencia es por cuatro años donde CERPAR va a contribuir a mejorar las áreas verdes y se compromete a entregar gratuitamente árboles para la implementación de las áreas en el distrito. Si requieren que se le brinde una nueva exposición o ampliación de la misma, sirvanse manifestarlo para inventar a la funcionaria a dar las precisiones respectivas o de lo contrario, podemos continuar con la votación. ¿Continuamos con la votación? Se somete a votación el acuerdo de consejo que aprueba la celebración del convenio específico de cooperación institucional entre la Municipalidad de San Isidro y el Servicio de Parques de Lima para el programa de arborización urbana Lima Verde, el mismo que consta de 16 cláusulas que son la parte integrante del presente acuerdo de consejo. Según los regidores, se van a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a poder, regidor Andrés, regidor Caleste, regidor Grado, regidora Mancini, regidora Zuleika, regidora Puy, y regidora Chávez. Aprobada por unanimidad. Continúe, señora secretaria general. Como tercer tema de agenda tenemos la solicitud de licencia presentada por la regidora María del Rosario Fernández Reboredo. La regidora Fernández Reboredo, mediante solicitud número 36163-2024, solicita licencia por motivos de enfermedad del 9 de agosto al 5 de septiembre del presente año. Señores regidores, iban a manifestar su voto levantando la mano. Los que estén a favor, regidor Gabriel, regidor Caleste, regidor Grado, regidora Mancini, regidora Zuleika, regidora Puy, regidora Chávez. Aprobada por unanimidad. Continúe, señora secretaria general. Señora alcaldesa, no hay más temas que tratar en esta estación de orden del día. Siguiendo las 6 y 17 horas y habiéndose votado los temas de agenda, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo. Gracias.